Concierto de rock sinfónico Concierto de rock sinfónico a beneficio de la Asociación de Mujeres Ventana Abierta Con destino a mujeres sin recursos víctimas de violencia Entradas 3 euros a la venta en la taquilla del Teatro El Silo de miércoles a viernes de 12 a 14 y de 19 a 21 horas Y el sábado una hora antes del concierto Este sábado 14 de enero a las 9 de la noche en el Teatro El Silo de Pozo Blanco Banda Sinfónica Municipal de Dos Torres y Vidrio Lo acaban de escuchar, tenemos ese concierto de rock sinfónico Este sábado 14 de enero a las 9 de la noche en el Teatro El Silo de Pozo Blanco Y con nosotros Joaquín Nevado al frente de todo este montaje musical que vamos a poder disfrutar en el Silo Joaquín, bienvenido, muy buenos días Muy buenos días Bueno, qué buena pinta tiene este concierto Bueno, pues parece ser que sí, que está teniendo buena acogida Y por lo que hemos visto en el transcurso de estos días que lleva abierto un poco la venta de entrada Y eso la verdad que está teniendo buena acogida y que se están vendiendo bien De inicio, para que todo el mundo se vaya situando en lo que va a poder disfrutar ¿Qué vamos a escuchar ahora? Pues una versión, un arreglo del grupo Pink Floyd Que se llama Another Brick in the Wall Pues, y suena así Yes, you, stand still, ready Yes, you, stand still, ready Yes, you, stand still, ready In meters When we went to school And in potatoes And where certain teachers We couldn't Jeans Right Any way they could I wouldn't tear their vision Called anything today And exposing every weakness Now I went Earthly amy ¡Suscríbete al canal! 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 Un ciclo que se hizo de banda de música de Córdoba y nos invitaron, hicimos un concierto allí, súper contentos la verdad. Bueno pues vamos a, como si uno no se están escuchando muchos músicos de la banda sinfónica municipal de las Torres, cuéntanos cómo es esa gente que tú diriges. Pues yo qué voy a decir de mis compañeros, que son muy apañados, la verdad que tienen mucha paciencia porque comenzamos, allí tenemos una pizarrita donde anotamos pues las actuaciones que van saliendo y claro cuando pusimos todo en la parafernalia esta en escena y claro pues salieron 4 o 5 conciertos seguidos, pues echaban mano a la cabeza, que como, que a ver que es mucho trabajo y que son muchos conciertos y para hacer conciertos pues hay que ensayar mucho y claro pues se había apuntado allí 4 o 5 conciertos, ellos locos perdidos, que son muchos conciertos y va a costar trabajo. Y ayer pues ya en el ensayo pues se lo comenté, digo, veis este que es el último, el del 14 de enero, con paciencia y con ganas pues al final pues hemos saldado todos esos conciertos y la verdad que lo veían, han mirado como diciendo, Lice pues, hemos hecho 5 o 6 conciertos en poco tiempo y ya ha pasado todo y fíjate. Bueno, el teatro del silo yo creo que muy bien para las necesidades que tiene un escenario grande e incluso la acústica. Bueno, nosotros la verdad que queríamos poner el broche de oro en un espacio escénico que reúna las garantías, ¿no? Pues para poder llevar este espectáculo a buen fin. Calidad de sonido, pues aparte de los medios que hay en el teatro, pues el pedazo técnico que hay, aprovecho para mandar un saludo a Lele, pues con eso ya es un éxito garantizado. El tema de la iluminación es muy importante, para los colores, para el tema del estado pues viene súper bien y butacas porque estos conciertos pues se necesita un escenario muy grande y claro, y por estas zonas es complicado encontrar un escenario grande y con mucha butaca, por lo menos con butaca. Entonces la verdad que teníamos ganas de poner el broche de oro en un sitio espectacular como es el teatro y la verdad que nos recibieron muy bien de parte del ayuntamiento cuando le propusimos el espectáculo y también las gracias, ¿no? Que hemos tenido muy buena acogida por su parte. Bueno, tenemos ahí casi una hermandad Dos Torres Pozo Blanco últimamente porque además Pozo Blanco va a ser el pueblo invitado en la fiesta de la Candelaria, así que nos alegra. La buena gente de Dos Torres, magnífica gente de Dos Torres, ayer estuvimos por allí por cierto la última vez con ese libro que se presentó, pues feliz y contenta de que Pozo Blanco sea el pueblo invitado y nosotros encantados de disfrutar con la banda sinfónica y con vidrio este sábado en el silo. Bueno, pues hemos comentado que se va a hacer este concierto a beneficio de la Asociación de Mujeres Ventana Abierta y esto también es importante, ¿no?, que lo remarquemos, Joaquín. Sí, porque la música, la verdad que siempre viene bien, ¿no?, pues solidarizarnos un poquito y hemos visto, pues, oportuno el hecho de hacer parte de la taquilla, no toda, porque este espectáculo, pues, tiene unos gastos importantes, porque sea mucho lo que se mueve, pero si veis, pues, vamos, gran parte de esta taquilla, pues, la Asociación de Mujeres Ventana Abierta, que es una asociación, pues, que se dedica, pues, un poco al tema de mujeres sin recursos víctimas de violencia, que creo que es un punto que tenemos que solidarizarnos y ser fuertes en este aspecto. Perfecto, pues, matizado queda que la Asociación Ventana Abierta, pues, destinará ese dinero que llegue a esas mujeres de nuestra zona que sufren violencia y que no tienen recursos. Bueno, pues, razón de más, ¿no?, para colaborar acudiendo al concierto, son tres euros, nada más, el precio de la entrada. ¿Aproximadamente qué duración tiene el concierto? Pues, una hora y veinte, hora y media, más o menos, aproximadamente. Ni el frío, ni nada, afecta esto, aquí cómodamente, sentaditos, ¿no? No hay excusa, no hay excusa para disfrutar de buena música, de temas emblemáticos, de muchas sorpresas y, sobre todo, pues, ayudas también, ¿no?, es una causa que voy a hacer, vamos, que hace falta, que hace bien. Y, Joaquín, por cierto, hemos hablado del coro, pero ¿cuál es el vocalista de todos los temas? Pues, son, hay tres, sí, porque viene José Juárez, que es un afamado vocalista, él sí es de Córdoba, es el único que viene de allí, de Córdoba, y los guitarras, pues, son los otros dos vocalistas. Y, Manolo, que es el que hace los temas rockeros de Medina Zara y de Triana, y Miguel Ángel, que es el otro guitarrista, que da un poquito más a Addis Parpe y a Pink Floyd. Qué bien, qué bien. Bueno, pues, vamos a escuchar un poquito de la banda sinfónica municipal de Dos Torres, también, para que se hagan una idea de lo que nos espera. Recuerden, este sábado, 14 de enero, 9 de la noche en el Silo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Sí. Queda una mezcla interesante. Bueno, pues recuerden, en el Teatro del Cielo, este sábado 14 de enero, 9 de la noche, todo el mundo está invitado, Joaquín. Así es, que vayan y nos acompañen, que en los suelos de cientos los conciertos, que en definitiva, pues, nuestra recompensa es, pues, vuestra compañía y vuestro aplauso, así que esperamos tener mucha compañía y, si nos merecemos, pues, mucho aplauso. Bueno, eso es. Que hemos pasado las fiestas navideñas, que se nos ha quedado así el cuerpo un poquito huérfano de cosas chulas que ver, que hemos tenido muchas en Navidad. Bueno, pues, este sábado, a las 9 en el siglo, el concierto de rock sinfónico con la banda sinfónica municipal de Dos Torres y Vidrio, y con esos temas que hemos comentado. Bueno, pues, Joaquín Nevado, como siempre ha sido un placer, enhorabuena por ese trabajo que haces con toda esa gente de Dos Torres y en otros lugares de nuestra comarca, y estaremos por allí, naturalmente, para ver. Bueno, pues, muchísimas gracias, por vuestra atención y por vuestra acogida, que siempre estáis ahí apoyándonos nosotros también. Encantados. La mañana de los pedroches, esto es Copia Pozo Blanco, las 11 y 42. Concierto de rock sinfónico, con la banda sinfónica municipal de Dos Torres y el grupo Vidrio. En el teatro, el silo de Pozo Blanco, sábado 14 de enero. Interpreterán temas de Pink Floyd, Deep Purple, Europe, Triana y Medina Zara, entre otros. Dirección Joaquín Nevado. Concierto de rock sinfónico, a beneficio de la Asociación de Mujeres Ventana Abierta, con destino a mujeres sin recursos víctimas de violencia. Entradas, 3 euros a la venta en la taquilla del Teatro El Silo, de miércoles a viernes, de 12 a 14 y de 19 a 21 horas. Y el sábado, una hora antes del concierto. Este sábado, 14 de enero, a las 9 de la noche, en el Teatro El Silo de Pozo Blanco, Banda Sinfónica Municipal de Dos Torres y Vidrio.